Salud, salud, que viva el carnaval. Este carnaval parece ficción, este carnaval parece ficción, maldito el COVID con su dirección, maldito el COVID con su dirección. ¡Ahora me toca tu dosis hijita! ¡Vamos, vamos con partidas! ¡Allí en España, Estados Unidos, Argentina! ¡Gracias, Juan Wittoy! Ahí van mis cholitas y son molidoras. Ahí van mis cholitas y son molidoras. ¡Cuídense los huchas, son devoradoras! ¡Cuídense los huchas, son devoradoras! Yo tengo mis cuates y sin dueñas son. Yo tengo mis cuates y sin dueñas son. Le dicen los huchas, son quita calzón. Le dicen los huchas, son quita calzón. No se hagan, no se hagan, no se hagan, que los conozco. Las cholitas no solo son molidoras, también son exibidoras. ¡Ja, ja, ja! ¡Así, Chihuahua! Soy moro chanteña, se invivirán. Soy moro chanteña, se invivirán. De los hibijitos que hacen suspirar. De los hibijitos que hacen suspirar. Me gusta con una, me gusta con tres. Me gusta con una, me gusta con tres. Esa es mi receta para mi estrés. Esa es mi receta para mi estrés. ¡Ay, ay, ay! ¡Estresado, ando! ¡Yuhu! ¡Ay, diva, diva, monchata! ¡Vamos, chicas! El año pasado murió su paloma. El año pasado murió su paloma. Ahora está usando uno que se goma. Ahora está usando uno que se goma. Ay, dele a mercado, tienes coca grande. Ay, dele a mercado, tienes coca grande. ¿Por qué no respetas ni a tu compadre? ¿Por qué no respetas ni a tu compadre? ¿Por qué no respetas ni a tu compadre? ¡Ay, qué cuchillosa! ¡Ay, qué cuchillosa! ¡Ay, compadrito! ¡Ay, qué cuchillosa! ¡Ay, compadrito! ¡Ay, qué cuchillosa! A este pobre y gordo, pórmula de grasa. ¿Qué es lo que me has dicho? No entiendo lo que hablas. ¿Qué es lo que me has dicho? No entiendo lo que hablas. Todavía no aprendo idioma de tablas. Todavía no aprendo idioma de tablas. ¡Y eso que soy, cargintero! ¡Chusta, ñaño, compadrito! Alegremos de estos carnavales. ¡Aquí va la compra, compra de ti! ¡Aquí va la compra, compra de ti! ¡Ahora las presento al Gil a ti! ¡Ahora las presento al Gil a ti! Esta mi comadre tiene paludismo. Esta mi comadre tiene paludismo. Su voto y su espalda parecen lo mismo. Su voto y su espalda parecen lo mismo. Tranquila, hijita, para el próximo carnaval. Siliconita, sí o sí. ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Gurisma o irisma! ¡Gurisma o irisma! ¡Gurisma lo irisma! ¡Gurisma! ¡Gurisma o irisma! Gracias por ver el video.